Laura Voce está contenta por su regreso a la televisión y así lo expresó en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto en traje de baño de cuando tenía 21 años. Sobre su reaparición en la pantalla chica, escribió, ni antes ni después. En su momento gracias a Dios por permitirme hacer lo que más amo igual mi programa, gracias a mi público sin el cual no sería nadie les debo todo. La peruana recordó sus tiempos de juventud y compartió un par de fotografías. También publicó una imagen actual de cómo lucen traje de baño, nadar y correr en la playa mi mayor felicidad bendiciones para todos, escribió. Sigue leyendo, Laura Voce demandará a director de película por usar frase que pase el desgraciado. También Laura Voce, esto responde ante exigencias de abandonar México por victoria de AMLO precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!